El día de que bueno anteriormente jugaba fútbol americano y un amigo me dice bueno vamos a correr a Cuemanco, pues venimos empezamos a correr, chistoso porque no aguantábamos ni dos kilómetros corriendo, la verdad en ese tiempo nos faltaba, habíamos perdido condición todo, entonces poco a poco empezamos a darle, le digo mira sabes que no voy a meter a este deporte, igualmente confundía remo y canotaje, digo pues me voy a meter ahí, veo que hay equipo de la UNAM y llego al remo, el plan era quedarme y después regresarme a jugar y bueno aquí ya pasaron siete años y aquí sigo. El remo se practica en unas embarcaciones pues delgadas, son aproximadamente nueve metros de largo, unos 30 a 40 centímetros de ancho con un par de remos, es un deporte muy emocionante, vas muy cerca del agua pero no te mojas más que de sudor por el trabajo que haces y la sensación de competir, esa sensación de que te ahogas pero puedes seguir compitiendo de que te queman las piernas pero tienes más para seguir. Afortunadamente mis resultados se fueron dando muy pronto y a un paso agigantado, de pronto ya estábamos compitiendo nacionales, ya estaba en podiums, desde mi primera competencia de remo bajo techo me subí al podium con buenos tiempos, mis marcas iban mejorando y bueno ahora que ya estamos en la, nos fuimos llevados a la selección para juegos panamericanos del 2011 y bueno ahora estamos completando el ciclo ¿no? que fue desde Veracruz, Toronto y ahora en Rio 2016. Evidentemente va a estar fuerte pero yo creo que va valer la pena toda la experiencia, dejar el alma, el corazón en la pista en cada carrera y bueno siempre presente de que estamos compitiendo por nuestro país y por nuestra bandera hay que ponerla lo más alto posible.